Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? El motivo de este video es para contarles de un proyecto que vamos a encarar junto con mi amigo Horacio Telechea, que como se enteraron hace unos pocos días, falleció Susana, compañera de toda la vida, una persona que siempre fue muy solidaria, al igual que Horacio, y crearon el proyecto Susana. El proyecto Susana se trata de cambiar kilómetros por alimentos. Y como justo se da que en septiembre voy a participar de los seis días de Policoro Italia, el Festival de Ultramaratón, donde estaré corriendo durante seis días, pensamos junto a Horacio que podía tener no solo el logro personal mío deportivo, sino que sería una gran motivación para mí, seguramente para todos los que estén siguiendo la competencia, el poder lograr que esos kilómetros que estemos corriendo, que esté corriendo, ya está yo, se puedan cajear por comida. Por ejemplo, si yo corro 220 kilómetros, que podamos lograr, por ejemplo, 220 kilómetros de alimentos, para un lugar a designar por Horacio. El proyecto está hermoso, así que estaría muy bueno si pueden acompañarnos. Bueno, de mi parte yo pongo las piernas, las ganas, y Horacio va a designar a dónde se han destinado sus alimentos, y si ustedes pueden colaborar, no son más que bienvenidos. Así que bueno, en los próximos días estaremos dando más información de este proyecto por el cual vamos a estar dando información durante todo este tiempo, de acá hasta septiembre, que parta a Italia. Así que bueno, nos estamos viendo. Voy a seguir entrenando.